Hola, ¿cómo están amigos? Nos saluda Lucia de nuevo. Ahora vamos a organizar el cuarto de mi niño, bueno, no el cuarto de mi niño el closet del cuarto de mi niño. Él tiene su cuarto bien organizado y bien limpio. Aquí yo no hago mucho, ustedes ya saben, si tienen conmigo un buen tiempo, ya saben que yo aquí no hago mucho, más de vez en cuando vengo. Pues la hago las cobijas y una espiradita y así. Y pues nada, quiero hacerles una invitación porque ¿saben qué? Que va a venir pronto tengo varios proyectos para ustedes, para mí, y voy a hablar con ustedes, que son los closets. Voy a pasar con el del niño. Ya en el video anterior hice la organización del DEM que ya me tenía, pero hasta aquí todo el desorganización que vi ahí, ya tengo el sistema y se va a quedar así. Tengo una semana con él y va funcionando muy bien. Y ahora quiero hacer los closets de los niños, pero con lo que ya tengo, y compré unas cajitas pero muy, muy económicas en la tienda de un dólar. Porque la verdad es de que yo me fastidio rápido de las cosas y pues no me gusta invertir la verdad, mucho dinero en eso porque no es necesario a veces. Las cosas se ven muy bonitas con una cajita y así. Y ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Pero sí les estaba diciendo que vienen varios videos. Ahí les invito a que se suscriban, se aparte a esta familia para que se motiven conmigo y limpiemos. Porque se supone que todos estos de los closets yo los hago siempre en en Spring, que viene siendo la primavera en Abril. Y lo hice un poco, pero saben que pasar por una situación bien triste en esos meses. Lo hice un poco y y pues, pero no lo he arreglado la forma que quiero. So ahora vamos a hacer eso. Yo creo que en este closet no me gasté ni 10 dólares. La verdad no recuerdo bien pero ahorita les voy a ir mostrando un poco y en la línea va a ser el mismo sistema que aquí, nada más que un color diferente. Pero bueno, como te digo, te invito a que seas parte de esta familia para que veas todos estos cambios que vienen bien pronto en mi canal. Y encontré dos, dos cosas que les van a gustar y yo creo que les va a ser muy útil. Esta idea yo la miré en una tienda que se llama Aeropostor. Este es muy famosa aquí en Estados Unidos porque tiene ropa muy muy buena y no es barata esa ropa pero sí tienen muchos especiales. Ellos usan ese sistema en los closets y los miran y dije ¡Oh, era buena idea! porque como ven ahí otra vez sí por qué esa cajita, esa contenedor largo a mi hijo no le gusta entonces ese es el que voy a cambiar por el sistema que miré en la tienda de Aeropostor y encontré los los ganchitos que necesito en Walmart. Ahí lo voy a poner abajo en la cajita de descripción los links de las cosas que voy a usar en este video porque voy a empezar a hacer eso para ustedes amigas para que sean ustedes más fácil. Ustedes ya nada más ahí lo puchan y ya los lleva automáticamente a la tienda. Cuesta más trabajo por eso no lo había hecho pero lo voy a hacer para ustedes, corazones. Y pues nada te invito a que te suscribas y parte de esta familia y pues vamos a motivarnos. Quiero hacer este video pronto y no muy largo y pues como siempre les digo gracias mis chulos y mis chulos por estar aquí conmigo. Vamos a darle, vamos a darle. Primero voy a sacar todo del closet lo voy a dejar aquí en la cama y yo lo voy a mostrar cómo mi hijo tiene el closet. Aquí tiene sus pantalones doblados él los dobla los acomoda y él cuelga toda su ropa él la tiene en orden aquí es la que usa más y al final tiene la que no usa tanto está un poquito oscuro amigos lo siento y aquí arriba es donde voy a a organizar que es la parte que les digo que necesita organización y agarré estos en la tienda de un dólar por $1.99 y este la agarré en Walmart pero ahorita les muestro. ¡Gracias! 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 La ropa él la tiene ya por categorías aquí la más la saqué rápido esta es la ropa que él tiene de vestir hace unos días le sacó toda la ropa que no le queda la tengo ahí fuera para donar ahorita les voy a enseñar todo lo que sacó y le he quedado esta es poquita ropa nada más de vestir esta se la voy a poner más para para la orilla porque esa no la usa mucho la siguiente categoría son mangas largas ahorita todavía está calor ahorita todavía no utiliza manga larga la tiene ya bien acomodada vean nomás esta está al revés esta sí la puso al revés tiene aquí el gancho así no, no la puse al revés espérenme la puse ¡Gracias! Ok, ahora la idea final es la que les comenté sobre lo que miré en ARPOSTUR y lo que voy a hacer aquí es que él ya no quiere esa cosa larga para ponerlo con los pantalones, entonces voy a ponerle esto a ver si le gusta, porque para él con que sea algo práctico, porque él pone su ropa, él la lava y la cuelga y algunas veces la lavo yo cuando tiene un poquito de agua. Yo la hago junto con los otros, pero colgarla así yo no se la cuelgo, él lo hace, siempre lo ha hecho, lo tengo acostumbrado desde bien chiquito, él también me ha acostumbrado a hacer eso, entonces miren agarré estos y estos como, a ver déjenme ver si es al revés, sí, es como una S y la parte pequeña creo que es la que se va a poner así, aquí. Yo creo que así, y aquí esta parte de abajo grande es la que donde voy a poner el pantalón, pero déjenme les pongo, voy a poner uno para mirar si es, el pantalón tiene él así, solo lo que voy a hacer es de que se lo voy a dejar igual doblado, pero no es un poquito diferente, es al revés, como tipo así, como así, y esta parte es la que se va a colgar. Música Música Saben que me encantó esta idea, vean, vean esto, aquí tiene la, aquí tiene todas las camisas de vestir, en todo el lado, y de este lado, tiene la que usar todo el tiempo. Fue avanzado, ahí abajo, le puse una cajita, para que tiene todos sus chores, que tiene muy pocos, porque él no usa chores. A él no le gustan mucho los chores, pero yo le compro de vez en cuando, para que tenga aquí cuando esté muy caliente, tiene sus chores y sus pijamas, esa la tiene aquí, y este, ahí tiene un ejercicio. Y pues ya, nada, así fue como quedó, vean, súper simple. Así quedó amigos, súper simple, él es muy organizado, él no le gusta tener tantas cosas, eso es muy bueno para mí, y pues para él también, y lo hace por lo mismo, porque como no le gusta andar limpiando, o prefere tener menos cosas, o se limpia menos, igual que yo. Pero vean que bien quedó, intenten esto, intenten esto si tienen los niños y tienen más espacio, porque aquí todavía esto lo puedo juntar, hasta acá, y le cabrían hasta 10 pantalones. Ahorita voy a checar, vamos a ver, qué fue lo que sacó, sacó mucha ropa. A veces la saca, y la verdad tengo que checarla, porque capaz que están ahí pantalones buenos, déjame ver. No, sí, sí sacó pura ropa, pura ropa ya más viejita, y está buena, pero ya sí está bien, no sacó ni un pantalón. Ya, vamos a sacar esto. Esto va a ser para donar, al igual que la ropa que sacó. Solo me falta esto. Este es su arte de él. Su nombre de él en turkish. Bueno, del idioma que se habla en turquía, creo que sí es turkish. Este, la foto, se lo ponen acá. Y esta foto de baby, que me encanta, pero ahora siempre la ponen en el poste, se lo ponen ahí mismo. ¡Suscríbete al canal! Y pues amigos, así fue como quedó el resultado final. Está súper práctico. Esto lo gancho, por favor, ahí inténtenlo en su casa, en sus clósetes de sus niños, o en ustedes. Porque saben que estoy pensando, que incluso creo que en mi clóset voy a hacer así con los pantalones de mi esposo. Voy a checar ahí cómo está el espacio, porque ese va a ser mi proyecto final, antes de hacer el garaje. Y este, el proyecto de reacomodar todo. Y este, me ha gustado bastante, me ha gustado bastante esta idea. No abarca mucho espacio, se pueden apretar más y caen más pantalones. Y perfecto, son. Y pues ya terminamos, amigos. El cuarto de él, yo no lo limpio, él lo limpia. Nada más le acomodé un poquito más la cama, que la tenía media chueca. Y él aspira, él aspiró seguramente, ya aspiró, porque no se siente nada de tierra, ni nada en el, en el, en el, en el, en la alfombra. Y pues tiene organizado bien todo. Él es muy organizado. Este cuarto, nada más yo vengo del aulas cobijas todos los viernes. Del aulas cobijas. Y pues me aseguro de que tenga, pues, si hay algo que está mal, le digo, ¿sabes qué limpio? Me sacude esto, porque hay mucho polvo y así y ya, pero casi, casi nunca. Tengo una suerte con este niño, que es bien organizado y bien limpio. Eso es un trabajo menos para mí, siempre. Y pues si te gustó mi video, ahí te invito a que te suscribas, si es parte de esta familia, y le des me gusta y compartas. Y pues ahí de abajo, ahí comentenme cualquier idea que tengan, qué les pareció esa idea. Ustedes tienen otras buenas. Que, a ver, que me gustaría mucho que YouTube empezara a permitirnos compartir fotos, bueno, mensajes, así como Facebook. Sería padre, ¿verdad? Para poder así, este, o déjenme sus links y sus videos de sus canales. Y así también compartimos. Pronto, vas a ver que pronto va a estar ya el poder poner fotos en los comentarios. Sería padre. Ah, bueno, y sí, no, porque tanta gente que hace tanto un bully le pondrían muchas cosas malas, ¿verdad? Ya. Ok, pues así fue como quedó. Espero que os haya gustado y le den me gusta y os quiero muchísimo. Adiós. 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 Gracias.